Música Hey castelitos, bienvenidos al segundo capítulo de la serie de tweets de Zidia compatibles con iOS 10.2 El primer tweet se trata de ads person, ajusta como veis, es muy básico, pero como veis en la siguiente imagen lo que nos muestra es el tanto de porcentaje que lleva la aplicación en concreto, ya sea de instalación o de actualización. XC4, lo que viene a hacer es que nos pone el modo oscuro que tanto mucho deseamos en la interfaz. Para ello, solo que este hace falta activarlo y una vez que nos salimos de la multitarea de ajustes y si volvemos a entrar, como veis nos sale lo que es el modo oscuro. En ajustes podemos configurar los colores que deseamos, así como la aplicación a la que queremos que se vea. Por ejemplo, si entramos en el app store, como veis también se pone el modo oscuro. Si entramos en la aplicación de iMessenger, o sea lo que viene siendo mensaje pues se pone también oscuro y el teclado nos pone también en oscuro. El siguiente tweet como habéis podido comprobar es que se llama Evanesco y lo que hace es que cuando pasa a 4 segundos se nos pone la pantalla como de 5. Si tocamos, si tocamos, pues me lo planteo. Tiene varias opciones como podéis ver aquí, podéis poner el tiempo que queráis y así como la transparencia. iFill. Esta aplicación nos permite entrar en las carpetas de nuestro app. Ya sea para poder instalar alguna IPA o música o cualquier cosa para que podamos ver todas las carpetas que tienen. Nuestro interior, nuestro IPA. Preferences Organizations. Como veis aquí ahora, aquí yo no tengo todas las aplicaciones como vienen normalmente. Sino que este tweet nos permite organizar las aplicaciones por las aplicaciones del sistema. En la carpeta del sistema. En la de social las que este tweet reconoce como social. En el tweet. Nos aparece todos los tweets de Yesidia que tenemos a este lado. Y en todas las demás aplicaciones. Como veis en pantalla, si queremos subir el volumen. Nos sale estilo a YouTube. La barra de hierro. Este tweet se llama Zona. Y podemos configurarlo. Aquí en el tweet. Y como veis. Podéis poner el color que queráis. La del tamaño y la posición. La animación. Y una serie de extras. Yo lo he dejado como viene por defecto. Porque veo que no se se queda bien. Swipe formó. Todos aquellos mantens de Sibia. Que estamos acostumbrados. A instalar, desinstalar. Etcétera. Aplicaciones en Sibia. Este tweet estaba anteriormente en iOS 9. Y ya se ha adaptado a iOS 9. Lo que viene a hacer. Es que cuando queremos desinstalar un tweet. Que ya tenemos instalado. Vamos a ir instalado. Por ejemplo, lo que queremos desinstalar. Ad person. Deslizamos así. Y nota el uso de eliminar. De actualizar. De actualizar la cola. O de eliminar la cola. Tap, tap. Play cuando queremos cambiar de cámara. Con tocar dos veces en la pantalla. Se nos cambiará. Connie is due for YouTube. Este tweet lo que nos permite es. Subir el volumen mediante gesto. Como veis. Si hacemos sin. Se sube el volumen. Y bajamos para abajo. Se baja. Este tweet podemos configurarlo. En ajuste. Como veis. Tenemos la opción del brillo. De volumen. De ponerlo en pausa. Y de volver atrás. Volver adelante. Todo mediante gesto. Como habéis visto en el video. Litium Nio. Este tweet nos permite ver. Como podéis comprobar. Aquí arriba en la batería. Que no nos sale la típica batería. Nos muestra. Unos puntos estilo. Como la barra de cobertura. Aquí en temas. Podemos instalar diferentes temas. Y se cambian a la vez que lo pulsa. Podemos poner corazón. Como veis. No hace falta de que ya se reinicie. Bueno. Y hasta aquí ha sido el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y si es así. Que lo podéis compartir con vuestros amigos. Que dais muchos likes. Si no estáis suscritos aún. Os suscribís. Y activáis la campanita. Y nos vemos en los próximos videos. Chao. Chao. Chao.